Son las nueve menos cuarto de la mañana Me he levantado Me he levantado para seguir ¿Qué digo? Me he levantado para... ¿Para qué me he levantado? Fuera coñas, me he levantado porque os debía una cosa Yo era que tengo que romper una caja fuerte Muy blindada Chicos, hago lento otra vez andando Sé que está de mola, de moda ¿De moda? Así que la hago, sé que mola más Sencillo, os prometí que ese vídeo del puño era apoyado Iba a comprar una caja fuerte blindada y la iba a enfrentar Contra mi querido tanque ¿Está bien? Entonces, es sencillo, he comprado la caja fuerte más blindada que he encontrado Fuera de coñas Pesa más que... Y yo, es que es muy gorda O sea, tiene hasta código Y vamos a enfrentar a los dos titanes Tanto al tanque como con la caja fuerte Sinceramente, diréis Bueno, es un tanque, va a reventarla Recordad que no son dos rivales Está el tanque, la caja y el suelo Lo que ahora toca es lo que más me mola del vídeo Y diréis, ¿qué es? Comprar... Comprar el número de... Comprar el resto de rivales Vamos a entrar al chino Que ya sabéis que es el manjar de los dioses Vamos a comprar todos los rivales ¿Tenéis fueron los rivales que compras una puta mierda? Siempre lo rompe ¡Cállate! Hoy voy a ir, no filtres Yo voy a entrar al chino Lo que quiera haber destruido lo voy a comprar Si este vídeo llega a 271.000 likes Hago una segunda parte Destrozando lo que me pidáis Si me pedís un coche Destruyo un coche Si me pedís... Un guapo kinder Un guapo kinder Si me pedís una comiñola Una comiñola Un lápiz Lo que queráis, ¿vale? Como si queréis un sacapuntas Que es una idea de olla Lo hago 300... No 271.000 likes Y ahora me voy He venido aquí a comprar los rivales Y hoy en mi mente Solo tengo un lema No, no filtres Literal Lo que yo veo aquí Que diga me apetece Y verlo destruido Vamos a comprarlo Vamos a meter 2.000 jodidos folios Porque fuera de coño Se me apetece una mierda Pero literalmente Si pones 2.000 folios en fila Yo creo que no se puede achatar más Es que está tan achatado, tío Yo me entiendo Por si no lo sabéis Es la segunda vez que me voy a encontrar Contra el tanque Es mi segundo encuentro Contra el jodido tanque Pero hoy Voy a ganar el tanque Y diréis, ¿cómo? Con mi jodido ejercicio de tanques, ¿vale? Diréis Esto no va a aguantar el tanque Lo sé, pero Soy fan Pero soy pescado Uy Chicos, hemos llegado ya al sitio que se está escuchando a la pequeña bestia Tenemos aquí al señor Alex que sí que tiene dos tanques Literalmente Son Y yo son los hijos más bonitos que he visto nunca Quiero tener uno Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esta mierda O sea, es que mirad esto Os voy a enseñar Esto que he hecho por dentro Literalmente Me encantaría comprarme uno solamente para vivir aquí dentro Porque es destrucción Hogar Y transporte Y yo lo tiene todo A todo esto En plan Para la gente que a lo mejor le encanta el tema de tanques Cosas bélicas O la historia Si quieres probar un tanque en la vida real O jugar a esos con tanques Aquí podéis Es en Madrid, ¿vale? Ballingrado Es de aquí el señor De crack De Madrid podéis conducirlo Que a lo mejor lo conduzco yo en este vídeo Y ahora vamos con los otros ocho Os voy a enseñar La parte guay La parte rústica Chicos, pasada la cocina Literalmente Esto ya me lo explico, pero Los tiene O sea Estos tanques se estuvieron en la guerra de verdad No me acuerdo que guerra Ahora me pregunto No me acuerdo Pero literalmente los tiene Tal y como se lo dieron O sea Esto le venía del tanque Y estos tanques Es que es muy bestia Porque te parás a pensarlo Y este tanque Hace X años Estuvo en una jodida guerra, tío Es muy tocho Y bueno, mirad esto O sea, es brutal Una verdadera pasada O sea, mirad el interior, tío Se maneja con esas palancas de aquí Pero ya os digo Es muy tocho Porque es típico tanque de película O sea, mirad esto Y es literalmente como estaba No le ha hecho ningún cambio Todo lo que hay Es lo que estaba Y funciona perfectamente Controles aquí Todo Mirad ¡Un puto baño! Y que eso Que si queréis conducirlo Podéis hacerlo Ya que pues el grande de Alex Se dedica a eso A que la gente que le flipa esto Podéis conducir tanques Y hacer literalmente recreaciones de AISO Y ahora sí Una vez he enseñado esto No voy a enseñar muy a fondo Porque no tengo ni idea de nada O sea Sé que esto es una caja Un asiento Pero de resto Estoy perdido, Julio Vamos a ver si puedo controlarlo Y empezamos con los rivales Madre de Dios ¿Veis a ver cómo pasean estas máquinas? No hay nada Literalmente No hay nada que las pare Vais a ver Es que no voy a decir nada Es que la putada Es que mirad esto ¿Veis? Esto gira Y es una putada Para que veáis el potencial Que tiene esto Parece que se ha caído un árbol Y vamos a ir a aplastarlo Porque está en vez de camino Atención ¿Vamos a ir ahí? ¡Llado! ¡Estamos venidos! ¡Tengo realmente miedo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ven, vamos! ¡Hostia! ¡Joder! Literalmente Esto está hecho para guerra ¡ichtig! ¡Gracias! ¡Gracias tengoités! ¡Gracias ¡Gracias que vamos a un pesar de un tanque! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes empezar ya en serio? ¡Cabral! ¡Estoy en mi tiempo libre! ¡Vale, vale! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Luego lo termino! ¡Fuera de tonterías! ¡Este vídeo es curioso o no curioso! Quiero decir, no penséis que voy a coger aquí un coche para que lo reviente el tanque porque eso es ver destrucción Así que vamos a ver, destrucción y curiosidades ¿No me entendéis? Pues os voy a hacer una pregunta ¿Qué pasa si un tanque pasa por encima de 2.000 folios? Trate a pensar, los folios ¿Los comprimirá? ¿Pasará por encima porque los folios lo aguantan? ¡Vamos a verlo! ¡Todo tuyo! ¡Dale, cuando quieras! ¡Hostia! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Y ya no puede ser! ¡No le ha pasado nada! ¡No me lo puedo creer, chaval! A ver, yo quiero que sea un frisbee Quiero que se convierta en un frisbee ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo! 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 ¡De la jodida guerra! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿Cuánto vale tu jodido ejército de mierda? Dos millones de euros ¿Esa mierda? Sí 25 pavos el mío Estás realmente jodido Estás jodido ¡Estás jodido! Chicos, ¿sabéis a lo que hemos venido? ¡Me cago en la p***! ¡Se puto meses para esto! ¡Hemos dejado a las familias! ¡Estamos a tomar por culo! ¡Hace p*** ahora! Hemos practicado años Vamos a derretar a esta p*** de chico Siempre Cabeza delante, sin miedo Mirad a los objetivos y atacad El plan es el siguiente Vale Necesitamos Cinco delante, dos tanques Quiero una alineación de cuatro Y los dos tanques que disparan misiles atrás Te puedo llamar a www.pavlan.com ¡Que sí ganamos! ¡Ceramos en el Valhalla! ¡Ceramos en el Valhalla! ¡Ceramos en el Valhalla! ¡Ceramos en el Valhalla! Estamos Ahora mismo Alex está en su tanque Ha acabado con muchas familias Ha acabado con mi ejército Porque no sabes que no era mi ejército Eran mi familia y mis hermanos Voy a vengarme ¡Vuelve cabrón! ¡Me voy a quitar! ¡Has acabado con mi familia! Si por algo se me conoce Es por tener la mejor ropa No, si por algo se me conoce Es por nunca rendirme ¡Vamos chicas! ¡Dónde estoy en quien estoy! El sonido de la victoria chicas No me preguntéis Pero tú que sé tío La he visto y al ver la patrulla Karina La tiene que comprar No sé tío Cosas de marketing Es que... Si os lo juro que no la quiero Pero es que tío Es que la patrulla a mí no le... ¡No, no! Vamos a animarla Para que se esfuerza al máximo Y pueda luchar Así que ¡Cuando quieras patrulla! ¡Déme una! ¡Déme una! ¡Déme una! Es... Es una caja con código También tiene llave Y... Tío está... Yo que sé cuánto puede pesar 15 kilitos le he hecho Para coñas Estoy muy nervioso Por el simple hecho de que tío Veo los folios que han aguantado Es lo único que he visto que aguanta Y yo que sé tío Es una caja fuerte Es que... Es la más tarta que he encontrado Blindada a pico muerche Pero claro Es que se ha subido un tanque de 16 toneladas Decimos que mientras que se vea qué va a pasar Yo no tengo ni idea Os lo juro Yo es que en verdad Confío en el tanque Pero a ver lo que pasa con los folios No sé qué va a pasar Pero yo que sé Ale Que pasa lo que pasa Que pasa lo que pasa Bueno, pues vamos a ver si funciona, ¿no? ¡Hostia! Que se ha quedado en el suelo ¡Hostia! Y yo se había quedado incrustado en el suelo Por vicio Vamos a darle un así Aguantado, eh Aguantado Pero tío Es que es imposible, tío Vale Y tenéis hasta aquí el vídeo No tienes nada más fuerte Vaya mierda Tarifa cada vez es más mierda Os acordáis que antes en el chino He ido por la sección Por la que no puedo ir, ¿no? Porque soy un niño He comprado algo que Ese tanque no va a poder ni romper Ni quitar Sobre todo quitar Chicos Esto va por vosotros Estás jodido Te has quedado sin tanque Estás realmente jodido ¿Con eso me voy a golpe? Hay muy pocas en el chino Voy a volcar ¡Sí! 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 ¡Gracias!